¡BJ Max! Todos se resbalan y se deslizan. Pero solo hasta el final de la calle y ahí se acaba. ¿Qué sucede? Lo sabemos esta noche. Durante la noche a salvar el día. Una noche en la ciudad y un valiente grupo de héroes está listo para enfrentar a los peores villanos y evitar que arruinen tus días. ¡Connor se convierte en... ¡Gat Boy! ¡A Maya se convierte en... ¡Un lunes! ¡Sí! ¡Greg se convierte en... ¡Degas! ¡Héroes en Pijamas! El Gecomóvil puede adherirse a lo que sea. Será perfecto para el hielo. ¿Qué les parece? ¡Vamos en el búho deslizador! ¡Veremos todo desde las alturas! ¡Bien pensado, Urulet! Pero creí que el Gecomóvil podría... No, tal vez tengan razón. ¡Shh! ¡Vamos, Gecom! ¡Hay que salvar el día! ¡Ahora está peor! ¡La mitad de la ciudad se congeló! ¡Hasta los perros y gatos se acercan para entrar en calor! ¡Vaya! ¿Qué es eso? Vista de búho. ¡Miren ahí! ¡Es Romeo! ¡Sí! ¡Esto es muy divertido! Sabía que Romeo estaba detrás de él. Hay que hacer una parada más. ¡Qué bueno! ¿No es hermoso, Luna? Eso creo. Pero ahora las fiestas se terminaron. Y no recibí ningún obsequio. ¡Oh, claro que sí! ¡Patines de hielo! Pero jamás he patinado en hielo, amigos. ¡Descuida! ¡Yo tampoco! ¡Pero lo lograremos! ¡Vamos! ¡Hay que intentarlo! ¡Héroes en pijamas, salten de alegría! ¡Porque esta noche las fiestas no terminan! ¡Sí! Oye, ¿qué está pasando aquí? ¡Está nevando! ¡Neve para celebrar! ¡Atrape en nieve con la lengua! A decir verdad, solo quiero la estatua del búho. ¡Busquen, polillas! ¿No puedes darle lo que quiere Ululet? ¡No! ¡El búho de la generosidad es mío! Ok, intentaré algo. ¡Súper velocidad! ¡Vamos, polillas! ¡No tengo toda la... ¿Qué? ¡Oye! ¿Qué está pasando? ¡Todas las puertas están cerradas, Luna! ¡Te atrapamos! ¡Ni lo sueñen! ¡Tabla lunar! ¡Ja, ja, ja! ¡Lo tengo! ¡Luna y sus polillas escaparon! ¡Pero dejaron todo aquí! ¡No mi búho de la generosidad! ¡Lo tiene! ¿No puedes pensar que se lo diste? Eso imaginé. ¡Wow! Creo que Luna ya no quiere ninguna de estas cosas. No sé por qué a nadie le gusta este gato. Hay que llevar todo al salón. Todos estarán felices otra vez. Excepto yo. Mi búho no está aquí. Voy a recuperarlo, chicos. ¡Ah! Creo que hay un campo de fuerza aquí. Ayúdenme para recuperar mi búho. ¿Estás segura de no querérselo dar? Luna fue la que robó mi estatua. No merece conservarla. Ok. Tú hazla salir. Veré si yo puedo lograr entrar. ¡Oye! ¡Luna! Me estás interrumpiendo mientras adoro mi escultura de la luna. Es la escultura de un búho. ¡Y la robaste! No, estoy segura de que me la diste. ¡Nunca! ¡Es mía! Pero me queda mejor acá. ¿Mis otras polillas tratan de abrir la escotilla? ¡Con Gecko fuera del cuartel, mi plan por fin funciona! ¡Pronto el cuartel de las pijamas será mío! ¡Ja, ja, ja! ¡Ahí está! ¿Ah? ¡No me atrapan! ¡Ja, ja, ja! ¡A dónde se fue la polilla! ¡Ah! Sabía que me necesitaba supercamuflaje de Gecko. ¿Qué? ¡A la de búho, cabecino! Ok, Luna. Entrega el primer ejemplar de Super Flash. ¡Oh! ¡Oye! ¡Ja, ja, ja! Gecko, ¿estás jugando con el control del vehículo en el cuartel? ¿Qué es eso? Mis polillas están en tu cuartel, gatito. ¡Y esa es mi señal para que lo tomen! ¡Ahora me pertenece! ¡Súper velocidad! ¡No tan rápido, Luna! ¡Tus polillas no entraron! ¡Gecko está ahí! ¡Oh! Lo siento, estoy aquí. ¡Despídanse de su cuartel, insectos en pijamas! ¡Ja, ja, ja, ja! Gecko, deberías estar en el cuartel. Lo sé, lo lamento. Pero Luna todavía está en el cuartel. Hay que volver lo más rápido posible. ¡Vamos, Gecko! ¡Ya sé cómo puedo ser útil! ¡Ah, ah, achoo! ¿Polilla? ¿Por qué no abriste la escotilla? ¡Ábrala ya! ¡Ay, no! ¡La escotilla se abre y Luna entrará! ¡Achoo! ¡Gecko! De Mickey y Nerma adentro, como dijeron. Ya tendríamos el cómic y el cuartel estaría sal. Hay que detenerlo antes de que congele alguna otra cosa. ¡Ah! 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 ¡Está muy resbaloso! ¡Sí! ¡Wow! ¡Ah! ¡Wow! ¡Ah! 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 ¡Gracias, Gecko! ¡Wow! ¡Oigan! ¡Yo puedo perseguir a Romeo! ¡Mis pies son pegajosos! ¡Aguarda, Gecko! ¡Ah! ¡Tengo un plan que funcionará sin duda! Pero con mi plan pegajoso podríamos... ¡No, necesito ayuda! ¡Vuelvan al búho deslizador! ¡Oh! Supongo que puedo esperar. Ululet, con tu vista encuentra a Romeo. Y luego tu habilidad para volar para que no nos vea a Gecko y a mí. ¡Vista de búho! ¡Ahí está! ¡Wow! Ok, Gecko. Me acercaré al laboratorio por abajo. Tú hazlo por arriba y lo controlaremos antes de que Romeo se dé cuenta de que estamos ahí. ¡Súper salto, Catboy! ¡Ah! ¡Wow! ¡Ah! Debió ser el viento. Catboy salta como Pantera por un tubo helado y escala con su súper... ¡Wow! Con su súper... ¡Wow! ¡Nada vence a Catboy! ¿Por qué tardaste tanto? ¡Oh! ¡Mirá! ¡Oh, pobre gatito! ¡Ahora aléjate de mi labogán! ¡Fuera! ¡Wow! ¡Catboy, cuidado! ¡Oh, oh! ¡Ah! ¡Qué, qué, qué frío! ¡No puedo moverme! Catboy mantiene la calma y sigue su plan para rescatar a sus amigos. ¡Oh! ¡Cuidado! ¡Descuiden, chicos! Catboy volvió y está relajado. ¡Igual que el maestro Fang! ¡Súper velocidad! ¡Oh! 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 Estación final para los pasajeros. ¡Wow! ¡Vaya paseo! ¡Gracias por salvarnos! ¡De nada! Y lamento haberme molestado con ustedes. Eso fue muy grosero. ¡Descuida! ¡Nuestro Catboy volvió! ¡Gracias! Y tengo una idea. Tal vez si el ninja nocturno y sus ninjali no se molestan, también se equivoquen. ¡Vamos, héroes en pijamas! ¡Bienvenidos al mejor show de ninjas que hayan visto! ¡No van a creer lo que están a punto de ver! ¡Se acabó el show, ninja nocturno! ¡Entrega esa espada! ¡Ja, ja, ja! ¡Sueñas, gatito! Mientras yo la tenga, los héroes en pijamas no me podrán vencer. No trates de usar la espada, ninja nocturno. Solo el maestro Fag puede hacerlo. No, ten calma, Catboy. Oigan, ninjolinos, ¿cómo es que no los deja jugar con la espada? Tal vez no sean tan buenos. Es muy hermosa para ellos. ¿No, ninja nocturno? ¿Qué? No, no es eso. Eso es lo que... Y yo soy mejor usando la que ustedes. ¡No! ¡Alto, alto! ¡Alto, atrás! ¡No, mi espada! ¡No los filmen a ellos! ¡Yo soy la estrella del show! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Oh, no, no! ¡Kekko! ¡No! ¡Ajá! ¡Ah! 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 ¡Sí! ¡Ya no griten! ¡En serio me están molestando, ninjalinos! ¡Kekko, tengo un plan! ¡No, no, no! ¡Yo tengo un plan mejor! ¡Serpientes saltarinas! Debí haber seguido mi propio plan. Y usar mi propio superpoder. ¡Es hora de ser héroe! ¡Super agarre de lagarto! ¡Es hora de mi plan! Pueden ayudar a destruir la pista de Romeo lo más que puedan. ¿Listos para Pinball en hielo? ¿Eh? Tal vez el plan de Geekko funcione. ¡Vamos! ¡Hay que golpear el hielo! ¡Sí! ¡Ah! ¡Esos cubos de hielo destruyen mi hermosa pista! ¡Ahora solo me queda una salida! ¡Ahora le mostraré a Romeo cómo moverse en el hielo! ¡Super agarre de lagarto! ¡Ja! ¡Hola, Romeo! ¡Con mi super agarre de lagarto soy mejor que John el hielo! ¡No sueñe! ¡Mi labogán lo diseñó un genio! ¡Yo! ¡No hay forma de que sus mentes miniaturas puedan venderlo! ¡Ya veremos! ¡Vamos, Geekko! ¡No me atrapas! ¡Super fuerza de Geekko! ¡No! ¡Te tengo, Romeo! ¡Suscríbete al Héroes en Pijamas! ¡Oh, sí! ¡Es hora de descongelar los héroes en pijamas! ¡Oh, sí! ¡Bien hecho, Geekko! ¡Este plan fue catástico! ¡Sí! ¡Discúlpanos por no haberte hecho caso antes! ¡No, es mi culpa! ¡Cuando tengo una buena idea, tengo que defenderla! ¡Defenderla! 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 ¡No! 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 ¿Todo eso para una pequeña bandera? Bueno, creo que no es tan malo. ¡Ah! ¡Se saltó la mejor parte! ¡Ah! ¡Sí! ¡Ah! 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 ¿Qué le pasa a la ciudad? ¿Se refieren a Romeópolis? ¡Ja, ja, 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 ja! ¿Cómo estás haciendo esto? ¡No estoy haciendo nada! ¡Todo es gracias a mi caja del mal! ¡Ah! ¡Ah! Y la simple transfigumificación. ¡Ah! ¡Todo es mi culpa! Yo traté de hacer lo mismo una y otra vez para detener a Romeo. Si no hubiera querido hacer las cosas de una sola forma, Romeo no habría terminado su caja. ¡La gran caja del mal! Si me necesitan, estaré adentro. ¡Hablando por teléfono! ¡Ja, ja, 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 ja! Jamás entraremos ahí. ¿Eh? Así es, Catboy. Pero tal vez podamos traer a Romeo aquí. ¡Es hora de ser héroes! CHINCE ¡Otra vez! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Bien! ¿Qué voy a hacer, el alcalde Romeo o el rey Romeo? ¡Ah! Amo, tienes que ver afuera. ¿Qué? ¿Mi laboratorio se mueve? ¡Es imposible! ¡No está cargado! ¡Ven acá! ¡Ven acá! ¡Robot! ¡Súper velocidad! ¡Romeo! ¡No vas a quedarte más tiempo con nuestros poderes! ¿Qué es lo que vas a hacer? ¿Romper mi copiador de poderes que tarde tanto tiempo en construir para que libere sus poderes? Creo que es una muy buena idea ¡Ups! De hecho no funciona así Y primero deben enfrentar a mi super fuerza de Gecko Recuerden chicos, tienen que seguirme ¡Arriba! ¡Súper agarre de lagarto! Ya huyeron a Romeo, solo hay que quitarle la máquina ¡A la derecha! ¡Ololet! ¡Súper velocidad! Ahora rodeenlo ¡Súper salcapelino! Amigos, usen sus super alas de búho Haremos volar el copiador de sus manos ¡Alas de búho carpellino! ¡Funciona! ¡Alienten! ¡Súper velocidad! ¡Ahora! ¡Súper agarre del lagarto! ¡Solo un poco más! ¡No! ¡Auxilio! ¡Lo tengo! ¡Me venceron esta vez, héroes en pijamas! ¡Pero no necesito sus poderes para apoderarme del mundo! ¡Ya verán! ¡Adiós, Romeo! ¡Hay que devolver las cosas robadas al cobertizo de la escuela! ¡Héroes en pijamas, salten de alegría! ¡Porque esta noche salvamos el día! ¡Cargaremos de las obras! Primero, me encargaré del ninja nocturno ¿Qué estás haciendo? Poniendo pintura en el tanque del agua Él cubrió mi escultura de pintura ¡Ahora es su turno! ¿Qué? ¡Un pulmé! ¡Muy bonito! ¡Plumas! ¡Pero la pintura no me detendrá! ¡Pero las manchas pegajosas sí! ¡Hololet, ayúdame! Gracias, pero rociar con pintura pudo arruinar las obras de todos ¿No quieres que lo que le pasó a tu escultura le pase a los demás? Pero no le disparé a las obras Quería cubrir de pintura al ninja nocturno Pero me vengaré de otra forma Solo tengo que averiguar a dónde irá después Es probable que busque robar más arte Entonces irá a un lugar lleno de arte Irá al museo ¡Vamos! Tú y tú pulan mi obra maestra Y el resto de ustedes Escondan las otras pinturas dentro del museo ¡Qué maravilla! ¡Qué creación! ¡Qué obra tan espectacular! ¡Soy el más grande artista de todos los tiempos! ¿Es eso lo que creo que es? ¡Una estatua gigante del ninja nocturno! ¡Vamos a verla de cerca! ¡Camuflaje de Gecko Móvil! ¡Es increíble! ¡No! ¡Es horrible! ¡No quiero que rompan mi obra maestra por error Como rompieron la escultura de Super Flash en la escuela Entonces tu escultura se rompió por accidente, Urulet ¿Cómo se atreven a rayar mi hermosa obra de arte? Jamás atraparemos a Romeo así Sí lo haremos Yo volaré para atraerlo Y tú llegarás con tu bici a gran velocidad con Gecko Sí, y yo tomaré el búho deslizador con mi superfuerza ¡Sí! ¿Catboy? Esta bici no dispara bolas de pelo Ni hace un rugido sonoro Voy a regresar por el gato móvil ¡Pero hay el plan qué! ¡Aterriza, Romeo! ¡Te atrapé! ¿En tu bici? Olvídalo, plumífera ¡Tú eres la que va a avanzar! Tenemos a Romeo donde lo queríamos ¡Catboy! ¡Gecko! ¡Ahora! ¿Ahora? Pero si solo estoy yo ¡Esto de acá voy! Solo un poco más ¡Ajúo! Adiós, cero estén pijamas ¡Gecko! ¿A dónde fue Catboy? Usemos Este verde ¡No! 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 Catboy Necesitábamos tu ayuda ¡Romeo se escapó! Iba a ayudarlos En mi increíble gato móvil ¡Ahí viene! ¡Escóndanse! El búho deslizador estuvo bien Pero tal vez haya algo aún mejor De todos los que veo ¿Quién es el que va a seguir? Soy el mejor, mejor, mejor Soy el ninja nocturno ¡Alto! ¡Yo soy la estrella! No ustedes Atrás Más Un poco más Más Perfecto Ahora ¿Dónde estaba? Y uno Y dos Y uno Dos, tres, cuatro Soy una gran estrella Ninja, ninja, ninja ¡Geckos galopantes! El techo del museo Es de cristal Si sigue cantando Todo se romperá Él lo dijo No puede cantar sin una banda Así que Hay que quitarles los instrumentos En realidad Yo no quiero tocar Frente a todos mañana Pero debo hacerlo ¿Eh? Tengo un plan Ahora que los ninja Nos escondieron del ninja nocturno Con el super salto felino Caeré sobre ellos Y los atraparé con la red Y mientras Gecko los distrae Yo llegaré a tomar los instrumentos Nadie evitará que demos ese concierto ¿El concierto? ¡Gun Boy! ¡Gun Boy! ¡Cuidado! ¡Súper fuerza de Gecko! ¡Oh, oh! Soy el ninja nocturno ¡Se va a caer! ¡Se va a caer! ¡Súper camuflaje de Gecko! ¿Qué? Vamos, ninja linos Veamos cómo me oyen En la otra sala No estoy seguro De lo que pasó Estaba pensando en el concierto Y perdí el... Equilibrio Descuida, Catboy Pero hay que recuperar Los instrumentos ¡Está lista! ¡Oh, oh, oh! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ay, no! ¡Ululet! ¡El abogán está completo! ¡Sólo falta uno! ¡Ven con tu amo, supertren! ¡Ven! ¡Creo que te quedarás girando! ¡Súper velocidad! ¡Te tengo! ¡Súper fuerza de Gecko! ¡Hay que hacer la maniobra ahora! ¡Romeo casi tiene sus máquinas listas! ¡Te explicaré otra vez! ¡Ya lo entendí! ¡Pero no quiero hacerlo! ¿Por qué no? ¿Por qué no te unes Y ya sabes qué hacer? Tal vez Ululet No sepa qué hacer ¿Es eso? ¿Te sientes mal Porque no pudiste hacerlo? ¿Y te preocupa fallar otra vez? Yo estaría igual Pero no te preocupes Porque... ¡Que no! ¡Puedo hacer el truco fácil! ¿Pero para qué hacerlo Si puedo hacer... ¡Alas de búho! ¡Tormellino! ¡Oye, Romeo! ¡Alas de búho! ¡Tormellino! ¡Prefiero crear mi propio huracán! ¡Y mi supertren ya está listo para hacer eso! ¿Qué pasó, plumífera? ¿Vas a girar... ¿Otra vez? ¡Por todas mis plumas! ¡No puedo parar! ¡Me voy a estrellar! ¡Súper salto, pelino! ¡Oh, oh! ¡Súper fuerza de Gecko! Estuvo cerca Pero ¿qué hay de Romeo y sus máquinas? ¡Ya están listas! ¡Sí! ¡Todas están al 100%! Y con esto... ¡Las controlaré a todas! ¡Mir la boca congelará! ¡Mi robot apestará! ¡Si tratan de detenerlo, irán lento también! ¡Y mientras se encargan de eso, yo jugaré con mi tren! ¡Chu-chú! ¡Insectos en pijamas! ¡No! 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 Calma, chicos. Solo es un fósil. Estamos en el museo. Olvida la tablet, Ululet. No funciona. Tienes razón. Nosotras nos encargaremos de Romeo antes de que sea tarde. La tablet sí se deshizo del robot. Pero no como yo esperaba. Esperen a ver lo que hará ahora. ¡Necesitamos! ¡Funcionará! ¡Vamos ya! ¿Ven? ¡Adiós, robot! Debe seguir en reparación. Todo gracias a mi tablet. Mientras robot se recarga, voy a activar este tablero digital ahora. Y por fin, encontré el encendido de respaldo. ¡Ajá! ¡Los insectos en pijamas! ¡Observen! ¡Eso jamás, Romeo! ¡Mi tablet te detendrá! ¡Ah, sí! ¡No se utiliza su campo de fuerza! Bueno, yo lo puedo apagar otra vez. ¡Y lo puedo activar otra vez! ¡Apagado! ¡Encendido! ¡Apagado! ¡Encendido! ¡Apagado! ¡Encendido! ¡Apagado! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Cuidado, Lulet! ¡El tablero digital es delicado! ¡No lo vayas a forzar! ¡Calma! ¡Tenemos que entrar! ¡Ay, no! ¡Mi tablet! ¿Qué fue lo que le hice? La función del cohete cuartel es para... ¡Los peores desastres y solo para emergencias reales! ¿Para qué tener un cuartel si puedes tener una nave espacial como cuartel? ¡Y volar a velocidad supersónica! ¡No hace falta! ¡Yo puedo usar mi poder de Flora Flash! ¡Flora Flash, busca y encuentra! ¿Flora Flash busca y encuentra? Sí, ¿sabe dónde están las personas con solo concentrarse? ¿Pero eso no solo funciona en los cómics? Mi oído felino detecta algo. Es la risa de Romeo. ¡Bien hecho, mi robot metálico! ¡Héroes en pijamas! ¡Serpientes saltarinas, Romeo! ¿Por qué arruinas nuestros libros? ¡Leer es genial! ¡Claro que no! No me gusta para nada. Prefiero ver fotografías mías. ¿Qué? ¡Intenta leer algo divertido! ¡El libro de Flora Flash! ¡Jamás! ¡Deshazte de ellos, robot! ¡Romeo se llevó todos los libros! ¡Los detendré con una patada! ¡De Flora Flash! Creo que aún no la dominas, Zululet. ¿Qué tienes de malo tus propios movimientos? Son buenos. ¿Pero algo de Flora Flash? Sorprendería a Romeo. Cuando me salgan bien. Ok. Hay que averiguar a dónde irá Romeo. ¿En dónde hay muchos libros? ¿Eh? ¡En la biblioteca! ¡Réptiles roñosos! ¡Allí están los libros más valiosos del mundo! ¡Hay que detenerlo! ¡Ja, ja, cha! ¡Vamos! ¡O Romeo también va a robar todos los libros de Flora Flash! ¡Bien hecho, hombre de metal! Pronto todos los libros de la ciudad serán sobre mí. ¡Ja, ja, ja, ja! Eres uno de mis mejores inventos. Gracias, amo. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ahí está! ¡La sala de ciencia está detrás del muro! ¡No hay que dejar que Romeo lo rompa! ¡Ah! ¡Héroes en pijama! ¡Justo a tiempo para verme conseguir mi jetpack. ¿El jetpack? ¿Para qué quieres eso? ¿Creen que voy a caminar cuando domine el mundo? ¡Pues no! ¡Voy a volar! ¡Oh! ¡Y lanzaré olores apestosos por todas las chimeneas con mi increíble apestador! ¡Todos estarán tan ocupados deshaciéndose de ese olor que nadie evitará que me apoderen el mundo! ¡Eso será una catástrofe! ¡Héroes en pijamas! ¡Hay que detener esos guantes de box! ¡Súper Salto Gatuno! ¡Yo evitaré que Romeo vea lo que hacemos! ¡Oye! ¿Qué están haciendo ahí? ¡Lo sabrás muy pronto! ¡No! ¿Qué? Y ahora el toque final con un cambio de diseño. ¡Súper Fuerza de Gecko! ¡Sí! ¡Ups! ¡Cuidado, Gecko! ¡Se resbala! ¡Súper Agarre de la Garto! ¡Camaleones Cósmicos! ¡Miren! ¡Esta pieza de la excavadora de Romeo sirve para saltar! ¡Es un salto excavador! ¡Prepararé mi excavadora y ya verán insectos! ¡Mi copo se aturó! ¡Es veloz! ¡Nunca! Voy a asustar a la gente con este dinosaurio. Luego, conseguiré a los demás del museo para asustar a todos hasta apoderarme del mundo. ¡Te detendremos, Romeo! ¡Ah, sí! ¡Detengan esto! ¡Ese pequeño gatito se asustó! ¡Ahora hay que volar, volar, volar! ¡Otro gatito que asustar! Así practicaré antes de volver a ver a esos niños en pijamas. ¡Ven, gatito, gatito, gatito! ¿Qué? ¡Muévete, gatito! ¡No veo! ¡No me gustan los gatos! ¡Gatos! Pronto, antes de que Romeo repare el telodáctilo. ¡Hay que tomarlo por sorpresa! Pero antes discúlpate por asustarme en el museo. Ya me disculpé, Ululet. Solo fue una broma. Bueno, iré a atrapar a Romeo yo sola. ¡Ay, no! ¡Ululet! Salta antes de que despegue. ¿Listo? Tres, dos, uno... ¡Súper salto, felino! ¡Ya! ¡Te tengo, Romeo! ¡Ululet, ¿por qué hiciste eso? ¿Tú por qué lo hiciste? Dejaste que Romeo escapara. Solo escapó porque tú estabas muy molesta conmigo. ¿Por qué tú me asustaste en el museo? ¡Ja, ja, ja! ¡Qué bien! ¡Los famosos Pijimas! ¡Bien hecho, Birdie! Justo como te entrené. La fase uno está completa. Ya no necesito esto. ¡Upsi! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ah! ¿Listo, Catboy? ¡Lo tengo! Pero, ¿por qué lo soltaría? Por mis bigotes. Está tramando algo. O tal vez solo sea torpe. Vamos, hay que devolverlo. Así podré volver con Birdie. ¡Wow! Tu mascota hizo un gran desorden en el cuartel, Unulet. ¡Birdie! ¿Por qué hiciste esto? ¿Ah? Tal vez porque la dejaste sola. Laino la hace desorden cuando no le presto mucha atención. Mmm, creí que las mascotas eran divertidas. Y lo son. Pero requieren ejercicio, entrenamiento y mucho... ¿Eh? Es Luna otra vez. Está en el zoológico. Ok, héroes en pijamas. ¡Vamos! Pero ¿qué hago con Birdie? Ya sé. Que venga también. Hará mucho ejercicio y la entrenaré ahí. No puedes llevarla a una misión. Estará bien. ¿Verdad, Birdie? ¡Verdad! 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 ¡Ya basta, Luna! Deja que las mariposas vayan a su casa. ¡Oh, no! ¡Los insectos en pijamas van a arruinar mi diversión otra vez! ¡Bolillas! ¡Vámonos de aquí! ¡Ja, ja, ja! ¡Qué extraño! Luna no suele ser tan fácil de asustar. ¡Vamos! ¡Ya pueden volver a entrar! ¡Birdie! ¡Las asustas! ¡Ve a esperarme en el búho deslizador! ¡Birdie solo quiere atención! ¡No! Creí a Maya al rescate. ¿Qué? ¿Ah? ¡Mis robots perfectos! ¿Cómo escaparon, héroes en pijamas? Es increíble lo que logra un broche. ¡Los dos son fabulosos! Aún sin sus poderes. Gracias. De nada. Tenías razón. Debí dejar que me ayudaran. ¿Ah? ¡Tras ellos, robots! ¡Es hora de ser héroes! ¡Y dejar que me ayuden! ¡Super velocidad! Vencer a Romeo será más divertido como superhéroes. ¡A Maya se convierte en... ¡Hululet! ¡Greg se convierte en... ¡Gecko! ¡Héroes en pijamas! Hay que llegar a la computadora de Romeo. Si la detenemos, detendremos a los robots. ¡Adelante! ¿Eh? ¡Ayuda a los otros robots, Robogato! ¡No! ¡Ah! ¡Super Lagado! ¿Quiénes son los verdaderos Gecko y Ululet? ¡Yo soy la Ululet verdadera! ¡Yo soy el Gecko verdadero! ¡Yo soy el Gecko verdadero! ¡Yo soy! ¡Yo soy! ¿Y ahora qué, gatito bonito? No los puedes distinguir. Tus robots pueden tener superpoderes, pero no son amigos como nosotros. ¡Ululet! ¡Gecko! ¡Atrápenlos! ¡Sí! ¡Rueda de carro! ¡Espiral enroscada! ¿Eh? ¿Ves, Romeo? Sé quiénes son mis amigos. ¿Listos para hacerlo juntos? ¡Ya! ¡Deténgalos! ¡Como sea, deténgalos! Serpientes sigilosas, dejen que encuentren a ese villano. ¡Oído pelino! ¡Escucho algo! ¡Por ahí! ¡Ay! ¡Reconozco esas voces! ¡Muy pronto van a saber! ¡Lo fuerte que un ninjalino es! ¡El ninja nocturno! ¡Sus ninjalinos tienen el equipo deportivo! ¡Hola, héroes en pijamas! ¡Devuélvenos el equipo, ninja nocturno! ¡Los niños lo necesitan! ¡Yo lo necesito, dirás! ¡Para mis súper ninjalinos! ¡Cada vez se vuelven más fuertes! Pronto, podré enseñarles mis fabulosos movimientos, ninja. ¡Nunca serán tan fuertes como yo! ¡Hay que salvar el día deportivo! ¡Yo me encargaré, chicos! ¡Oh! ¡Reptiles roñosos! ¡Devuélveme esa bici! ¡Los niños la necesitan! ¡Oh! ¡Oiga! ¡Basta! ¡Oh! ¡Vaya! ¡Esos ninjalinos sí que son fuertes! Sí. ¡Ya casi están listos para pelear contra mí! ¡Casi! Dije. Ahora... ¡A la siguiente área de entrenamiento! ¡Am! ¡Página! Buen intento, Gekko.